¿Qué tal amigos? Les habla Luis de su canal Locktoys y hoy vengo a presentarles esta figura del personaje de TheKioFighters98, Mei. Esta figura, o más bien, perdón, este personaje original de los videojuegos de arcade. Hoy se las vengo a mostrar en una escala 1.6, aproximadamente 27 centímetros, ahorita se las mostramos. Y bien, pues no es una Hot Toys, pero la verdad es que el detalle es muy bueno. Quiero mostrarles un poquito los aditamentos que trae. Vienen también con su caja café, como pueden observar, con la serigrafía de la marca, del personaje. Y sin más, pues comenzamos. Ya destapando un poco el tema de la caja, la verdad es que la serigrafía es muy buena. La caja incluso está muy bien detallada, lo pueden apreciar. Tiene imanes en los costados para cerrar la caja. La caja también, como les digo, está muy bien hecha, de muy buen material. Tenemos aquí los instructivos. Estas figuras son de la marca Pisen, como pueden apreciar, son muy especializados en este tipo de cuerpos, que son muy articulados, pero la textura tiene, pues, muy similar a piel, digamoslo así. Y, como pueden apreciar, pues tiene muy buena articulación. Vamos a ver. Bueno, en el manual. Ahorita vamos a abrir un poco la figura para ver las opciones que tenemos. Un poco de cómo no hacerle a la figura, porque si la doblamos demasiado, el material que les comento simula en la piel puede estarse rompiendo. Este tipo de cuerpos necesitan mucho cuidado, dado que pueden estar, este... son muy sensibles, ¿no? Si los dejas mucho tiempo en el calor o los dejas en un aditamento puesto, pues se pueden llegar a dañar, ¿no? Entonces, pues sin más, vamos a seguir hablando en respecto a qué tipo de aditamentos traemos, ¿no? Como pueden apreciar, aquí traemos... ¿qué es esto? Ah, parte de la base. Yo creo que es para ahorita para colocar a la figura. Y, pues, miren, traemos el rostro, ¿no? Aquí tenemos el rostro, la figura. Ropa. Bueno, parte del vestuario. Entiendo que este sería como su... su arma. Wow, está bien detallada. Ahorita la destapamos para verlo más a detalle. Las manos que tenemos, pues, son intercambiables. Ahorita también las vamos a ir sacando. Un par de pies adicionales, sí, porque aquí lo traemos. Me imagino que estos son los pies, sí. Estos son los pies para una pose distinta. Me imagino que esta es pose plana, pose de puntitas. Pueden ver. Creo que algunas muñequeras. Esto entiendo que es para la humedad. Vamos a ver qué más hay atrás de esto. Ahorita saco los aditamentos para verlo más a detalle. Muy bien, la protección detrás del cuerpo. Y sí, sí, miren, traen su base. Ahorita la sacamos para ver la más a detalle. Parte de la base. Hasta que se me cayó del otro lado. Y ya son todos los accesorios que traemos aquí. Unos botones atrás de la cabeza. Y vamos a armarla a ver qué tal se ve la figura. Bien, amigos, pues aquí ya la tenemos armada. Como pueden observar, tiene una buena posabilidad. Aquí ya tenemos algunos de los aditamentos colocados. Como pueden ver, las muñequeras ya se las puse. Y comentarles que me extrañó ver que el conector es muy pequeño. Diferente a los cuerpos PISEN tradicionales. O al menos los que yo conozco, que son para customizar. Son más pequeños. Y en cuestión de los otros aditamentos, pues los tenemos aquí, un par de manos adicionales. Y los pies que mostrábamos hace un momento, ¿no? Como pueden ver, pues el conector es más pequeño, miren. Muy pequeño. Este les muestro versus una PISEN tradicional. En cuestión de la medida, pues muy bien logrado. Como pueden ver, pues el personaje como amerita. Debe ser voluptuoso. Muy bien logrado. Pero les digo, yo no había visto este tipo de cuerpos. Más pequeño de lo convencional. Con estas medidas, ¿no? El tema del rostro, pues sí me decepcionó un poquito. No deja de ser bueno, pero sí es algo diferente al que vemos en la caja. Como pueden apreciar. Pero de todas maneras, está muy bien logrado, ¿no? Como saben, estas marcas son muy detalladas, ¿no? Como pueden apreciar. Y la base sí me decepcionó completamente, pues es un material muy ligero. Pero al menos sí trae su gancho de metal. Que no deja de ayudar bastante para la posibilidad de agarrar a la figura y dejarla en la posición bastante bien. Bien fija, ¿no? Aquí mostrándoles la figura versus otro cuerpo pisen, customizado. Si pueden ver, incluso se ve mucho más pequeño del piso a la cabeza, ¿no? Como pueden apreciar. Es mayor, ¿no? Es mayor, ¿no? Esta figura, pues les digo, es más pequeña. Y hablando de tamaño, en cuestión de centímetros, déjenme para que traigo el medidor. Aquí lo tenemos, prácticamente 27 centímetros, ¿no? De la base hacia la cabeza, ¿no? Hablando versus una Hot Toys a nivel de escala, tenemos aquí una grama, pues no, está mucho mayor, ¿no? Está mucho más grande. Sin embargo, pues, repito, yo creo que cara a esta escala y cara al personaje les quedó muy bien. Les quedó bastante bien, ¿no? Bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuerpos, dado que si lo dejamos mucho tiempo fijo, puede sufrir algún daño o alguna marca, incluso de la ropa. Yo creo que toda la escala, como es, se trata de ser muy realista. A veces los químicos de los accesorios reaccionan a algunas piezas y se puede llegar a dañar. Llámale Hot Toys, llámale Pisen o cualquier otra marca que esté en el mercado de 1 o 6. Pero bueno, en cuestión de la figura como tal, pues, pueden observar, muy bien logrado, me gustó bastante. Estaré haciendo algunos reviews de algunas otras figuras de esta marca para que también puedan apreciar los diferentes detalles. Me sorprendió que esta marca trajera ya un personaje mucho más llamativo, entiendo que por el tema de la licencia, pero les quedó muy bien. Muy, muy bien logrado. Muy bien, muy buen artículo. Muy recomendable, ¿no? Y pues bueno, esto es lo que quería mostrarles. Una buena opción si es que buscan este personaje, buena escala, con algunos accesorios. Tal vez se quedó un poco corto, pero en cuestión de detalle, muy, muy, muy bien logrado. Y bueno, pues hasta aquí mi reporte. Les habló su amigo Luis, de su canal Lock Toys, y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Gracias, ma'am!